Se nos ha recordado, mi basta y mi amor De mi conciencia de amor, me mata la oscura De la diaria, como estás a la basura Mi corazón, lo que te doy Basta fe, te veré mi felicidad Me llevaré, para visitar En la pared, el espacio en tu pueblo Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré, hasta adorar Que algún día no te pueda recordar Ahí vamos, ahí vamos ¿Dónde vas a acabar? ¿Dónde vas a acabar? De mi conciencia de amor, me mata la oscura De la diaria, como estás a la basura ¿Dónde vas a acabar? 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 ¿Qué nos ha llamado? ¿Dónde vas a bailar loco? ¿Lo que quieras? ¿Muerto?